Muchas cosas que duelen Ya pasó, ya pasó Lagrimitas, chaucito, adiós Sonreiré, sonreiré Y mi carita sí secaré Ya pasó, ya pasó Palmaditas que me dan amor Ya se seca el dolor Se va el mal humor Ya se terminó el chaparrón La tristeza huyó Mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol Los berrinches y chinches Hacen pucherear Y en los ojos nos brota Agüita con sal Nacen las lagrimitas Que mojan sin parar Y que se evaporan Solo si me va el mal Ya pasó, ya pasó Lagrimitas, chaucito, adiós Sonreiré, sonreiré Y mi carita sí secaré Ya pasó, ya pasó Palmaditas que me dan amor Ya se seca el dolor Se va el mal humor Ya se terminó el chaparrón La tristeza huyó La tristeza huyó Mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol Muchas lluvias de llantos Vas a derramar Pero yo a tu lado Pero yo a tu lado me quiero mojar Acaricias y besos te voy a secar Nacerá el arco iris La alegría volverá La alegría volverá Ya pasó, ya pasó Ya pasó Lagrimitas, chaucito, adiós Sonreiré, sonreiré Y mi carita sí secaré Ya pasó, ya pasó Palmaditas que me dan amor Ya se seca el dolor Se va el mal humor Ya se termina el chaparrón La tristeza huyó Mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol La tristeza huyó Mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol Solo hay sol La tristeza huyó La tristeza huyó A V infrastructure